Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal y en esta oportunidad vamos a estar indagando las noticias de carácter internacional hemos estado escuchando que en estas últimas horas se han producido manifestaciones en Brasil ahí con la manito satelital vamos a acercarnos a ver donde queda Brasil en Sudamérica un extenso país, como podemos ver todo este territorio que estamos marcando con la manito satelital es Brasil así que en las próximas imágenes vamos a tener una idea a ver cómo se han realizado las manifestaciones en este país hoy parece que hubo unas manifestaciones en Brasil como podemos ver unas manifestaciones que, bueno, de una manera la población la población que se han realizado las manifestaciones en Brasil que se han realizado las manifestaciones en Brasil de countryside ... ... ... ... ... Gracias.